El pájaro, un águila ha saltado del seto y me ha reventado el puto peor Vamos, vamos Vale, vale Vale, vale Bloqueado, será perro Mira chaval, le voy a humillar con mi tomahawk No te escondas Sé donde estés Sé donde duermes Que manco es Soy mundo chavales Hola, vale No, doble acertada chaval Double hit shot Yo que tú tendría cuidado Toma Meto cabezazos, hago un problema Joder, cabrón Vete, vete Tío, que es Panteón, te va a reventar Que te vayas, cabrón Ataca, pero que has hecho Hit shot ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Panteón mató a maná Digo, marido A ver No Fucking bastard O sea No Y eh Hubo todo a Eh Vale, atentos a lo que me he comprado Una poti de maná con mundo O sea Porque es que no tienes macho Pa' que luego no se rega O sea Se miñón en Super Saiyan Tío, pasa una poción, corre Que me estoy quedando sin vida Eh Venga, va, tío Pásamela, pásamela Te paso la poti que llevo pinchada, tronco Eres una pieza de museo Pásamela Pásamela, vamos ¡Ah! Mundo pinchar que tú ser gallina Mundo pinchar que tú ser gallina Mundo pinchar que tú ser gallina Te gustico en el brazo de acertarte el peso Yo lo odio Vamos, vamos Jecha Me dicen los setos que me da miedo Seguro que hay alguien De falta estar como un pájaro ¿Lo ves? Pá Shit, nigga, shit, nigga, shit Cabezas dos por doquier Bueno, ya aprovechamos para decir que Capi está de vacaciones Uy, va ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Kidler me ha fallado! No me va el puto micro, dice No funcionas tú ¿Sabes hablar? Para ello tienes que mover la boca Juicio, vamos Venga Y para aprender, no sé Ponte a mascarar algo Como cuando apelas Juicio, igual Mundo 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 Te reviento Toma No Fuck, fuck, nigga No Joder Owin 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 Lo siento Te han matado Te han matado Por si no te das cuenta, ¿sabes? Lo veis todo en gris Es porque estás muerto, ¿eh? No porque seas la reina de la fiesta No porque tengas un problema en los ojos No porque seas daltónico Hombre, yo llevo el color de daltónico No sé si la gente se habrá dado cuenta Yo soy daltónico mental No es porque vea mal, ¿sabes? Yo soy daltónico desde que nací Y esto es un problema muy serio Hola, soy Pablo y soy daltónico desde que nací Y quiero dejarlo Perdona a todos los daltónicos, ¿eh? Perdonar a todos los suscriptores daltónicos que tengamos ¡Corre, corre, corre! ¡Se ha metido! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, chaval? Te defiendo, vamos, Pablo Tranquilo, si en cuanto subo al nivel 6 me voy a chatar Me voy a inyectar mis tripies que llevo A ver, no es por nada, pero yo me iría de ahí Joder, sí que meto, ¿eh, chaval? Golpe de remo ¡Dios! ¡Menudo golpazo que te han dado de remo! A ver, os la dedico Bueno, y os dedico ahora mi muerte cuando me salga el retrasado ese Corre, nivel 6 ¡Sí! ¡Toma droga! Tío, la gente se te transporta, en serio Tío, esto parece Goku A ver, atención que me tiro mi poti azul Por favor, no, no lo hagas Podemos hablar Las cosas se pueden hablar Corre, corre, paliza ¡Ah, fuck! ¡Fuck! Yo estaba obligando a hacerlo, yo no quería Yo estaba obligando ¡Mundo, ir por aquí! ¡Vaya, tómalo, pa' esto! ¡Tómalo! 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 ¡Támalo! Bueno, si ese se queda ahí, yo sigo partiéndole la boca ¡Bloqueado, me cago! ¡Eh, que cojo! ¡Fa! Yo vaqueo, ¿vale? ¿Por? ¡Ah, no, aún no, aún no! ¡Aún no he dicho! ¿Por qué? Porque me faltan 50 de oro para un espadón Jamás te llevo ¡Eh! Toma Yo me estoy quedando sin mana, macho Es que en esta no puede ser Vale, ya está, ya sí ¡Hombo, combo! ¡Oh, my God! ¡Joder, es que no quería acercarme a la torre! Me va obligado a caer el pego Yo no pudo darle Yo no quería ¡Ya! ¡Pasca! El mundo nunca tiene la vida al máximo Venga, que me sigan A ver si huevos Yo paso a subirme el aura Esa ni mierda Si, estoy bizco, vale Joder ¿No ves que tengo el... Contacto brazo no se puede apuntar, tío Vale En cuanto se acerque nos vamos, ya está Hostia No, no, no Jicho Hijo de puta Eh, que prender no vale con mundo Prender no vale Oh, fuck Cabrones Ha muerto un enemigo Ha muerto... ¿Quién ha muerto? G.J. G.J. de qué, chavo? O sea... G.J. Ha fallado, qué malo Uy, has fallado la habilidad Ay, pobrecito Mundo, ir por aquí Ay, 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 ay ¿Quién es ahí? Eh, ya no siguen ahí ¿Qué coño? ¡Ah, sí que sigue! ¡No! Dios, como quita No Fusión, no Fusión Fusión Ya Bueno Cuando lo que hay que comprarse es Full potis Eh, warmos No, full potis De mana Hacer la torre, va O repartirle la boca Sabes 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 Fusión Fusión Joder, lo fallo Yo también, me chavo Ahí, ahí le doy No, no, Fabio Fabio, por favor Uf, uf 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 No, 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 no Imparable No, gringos ¿Qué? Buena Corre perro Corre, pibuete No Joder, yo lo que Coño, si no Jamás Papi, papi Uf A por ese Hostia, que por qué Me bajo yo la vida, macho Es que soy tonto A ver, de repente Ah, mundo Y sale un simbolito Muerto por cuchillo Mundo sea su Mundo, ir donde quiera A ver, tío Yo no puedo más Reporti Tío Es un troll Hello Que pesados con intentar Matarte A ver, a ti te reviento Te parto la boca Mira, ahora se creen Que me van a gankear o algo Por eso me tiro, ¿sabes? Y por eso no me atacan Vale Creo que ha salido A ver Me tomo las pastis Que tengo Sí, tío Que el panteo no nos puede obligar A pegarle Somos los mangancha Vamos así Sin que nadie nos pareja Oh yeah Qué combo más guapo Vamos a ver Le ha destruido Justo Justo Ha puesto la ult Y ha parecido Como Como más motivante Hostia, una de carry Una de carry Una de carry Ad carry, ad carry ¿Qué pasa? ¿A de carry? Será es la ama, ¿no? Ani es el amo Este juego es machista, tío O sea Y no hay negros Y no hay negros En este juego Cuando sacan un personaje negro, tío Putos racistas Eh, vamos a poner un foro Ahí, tío ¿Por qué cojones? No hay un personaje negro Como son blancos Tariq Tariq es gay Ese no cuenta Mundo demasiado fuerte Para ti Tío, ¿por qué mueren tan rápido? ¿Por qué estás tú? ¿Qué haces eso, chaval? Todos en esta línea Yo soy un minion Todos a medio Tío La Ani esa es más tanque que yo En serio A esa le doy Por huevos A por ese hijo de puta No Fabio, huye Ven hacia aquí Cabrón No, 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 no ¿Por qué? ¿Lol? Vaya mierda de equipo Joder, bueno, es que sí Vaya Ahí viene Por favor Tío, o sea, haz algo, haz algo Otra punta Joder, pero ese tío ¿Cómo se cura? Destello, triple destello Tío, que es una zona y un... Venga, coña, haz algo Es que es una zona y un Sen ¿Qué? ¿Cómo te pueden siquiera tocar? Tío, nuevo Sí, ahí yo me he hecho Sobre todo Sen Mentira, juicio y yo no tenemos la misma vida Ahora yo tengo más Botas de reducción de enfriamiento Mundo, ir por aquí Botas de homosexualidad mejorada ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Otro más! ¡A por el panteón, que es mierda! Joder, macho, es que siempre te pasa Siempre tienes que joderlo todo O sea, nos lo estábamos pasando aquí de puta madre Matando Llegas tú ¡Venga! Pues me tendré que tirar mis pastis, tío Aquí biz que estoy, loco ¡Toma! Todo en la boca ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Oh! ¡Hit shot! ¡A por el panteón, a por el panteón! ¡Ya! ¡Uy, ay, por ver! ¡Uf! 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 ¡Cae, que cae! ¡Va a mí, va a mí! ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Va el camino! ¡Vete, vete! ¡Yo te abro el camino, te abro el camino! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Asesinato doble enemigo En serio te van a pillar, tío Joder, pues sí que vas chetao, cabrón Nada, te he pillado ¡Pírate a la vida, joder! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Venga! ¡Uno! ¡Joder, va a... ¡No! ¡Qué fanta, tío! Pero ¿por qué meten tanto a los míos? Coño, pero pégale A tomar por culo ¡Stun! ¡Stun! ¡Lol! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Llevo a ti, ceración! ¡Yo recorro los caminos más largos! ¡Oy, guay! ¡Ah, se ponen a bailar los más! ¡No es hora de bailar! Encuentra el hueco, encuentra el hueco ¡Velo, velo, 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 ve! Hay que pararle los pies a ese Sion ¡Buka, que a Sion! Vale, no ha funcionado Podéis... Podéis... Podéis reportarme en la descripción ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ah! Uy No, 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 no No, 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 no Joder, tío, nunca tengo pasta, macho Puto mundo pobre de mierda Eso es culpa del gobierno Tío, el hacha de mundo debería quedarse en el suelo, tío Es un poco cutre que desaparezca Sí, el gobierno, pero qué Mundo ir, mundo ir por aquí Mundo ir por aquí Mundo no sentid la lengua Mundo ir por aquí Mundo ir por aquí Mundo ir por aquí, o sea, mundo va por donde es manera, por aquí Os podéis suicidar con mundo y si os preguntan, dice, a mí me he dicho que vaya por aquí Mundo ir por aquí Mundo ir por aquí Yo porque hay un trapo de tela aquí, que ama, macho Es mi vestido Es mi vestido por el paso que se ha dejado esto al menos propósito pero a poco de opción un ataque y esto tiene en el documento triste en la 1 No lo tiro para que me hagan la torre, sino para que me coje la vida, y... me ha omitido. Joder, estoy bizco, eh. Un like por lo bizco que esto es. Un like por cada ojo que me falta. No vaya. Si, si, pero algunos los encajo que te cagas. Si, mira como es. Beca. ¿Queréis un beca? Estoy por tirarme, tío. Si, si, pues tírate, venga. Me lo cargo un like. ¡Juicio, ha vuelto! No, mentira. ¡Ha vuelto! Eh. Fabio, deja mis minions, están en mi línea. Oh, vaya, pero tú no... Oh, 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 oh. Por favor, por favor, ya paro de urgencias. Yo. Me va a cargar a graves, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. lo han curado, lo han curado, que conste que lo han curado Tengo un presentimiento que va a aparecer Sion por aquí ¿O que se lo ha hecho ya? Sí Tenéis prender, tirárselo al Sion, o sea Sí, sí, lo tengo O sea, cinco prenderes, aunque no se iban para nada, pero... Ulti Red Team Bueno, pues vamos allá, ¿no? O sea, Bukkake ha sido tirarle prender Pero si se lo he tirado, tío, es imposible tirarlo, no me jodas Bueno, pues, ¿me voy? A la de Carry, tío, a la de Carry Bueno, tío, a la de Carry, joder Vaya no muerto tan triste, ¿no? Si se no hace daño, tío, ir a parar de la de Carry, macho Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Ulti! ¡Ulti! Se ha gastado la ulti Se ha gastado la ulti Se ha gastado la ulti 500 ¿Y tú? Yo tengo más 2300 Eh, mis minions, tío Eres malo hasta para tirar la ulti Que hoy esplazarán triple, macho Oye Si Shen Digo, uy, si el... ¿Cómo se llama? Si Shen ¡Huelo! Si Shen se te transporta a panteón que está tirando la ulti, ¿qué pasaría? Tienes que caerían los dos ahí en un ciclón Ese hay que probarlo Si Comentarlo si querés verlo Eh, aún más, aún más, aún más Eh, bueno, bueno No Shaul, pero... Es, 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 remix Zasca Zasca? Coño, dejarme alguno, macho Si, en agua Eres el tanque A ti ni el vaso Eh, tío, porque tienes una jeringuilla que ha lavado en la espalda Que es lo que me chuto, tío, cuando me tiro la ulti O sea, a veces me antics y tiro tomahawks Vizcos Bueno, señorita, siento mucho anunciarles que después de esta partida me iré a comer Un Nashor Eh, mierda, mierda Se han hecho varón, tío Es que ya había dicho yo que había que hacer varón, pero alguien me llamó loco Loco no, mal Mh Cuño Yo me meto ahí, yo me meto ahí Joder Hostia, he matado a alguien He matado a alguien Toca, me meto a alguien Tienes de un desgrado Joder, me meto a alguien Vamo a las torres Iba por un filo infinito Uah Qué puta lentitud, nitrosa Vamo al mundo ir por un desgrado Vamo a las torres Vamo a las torres Vamo a las torres Vamo a las torres Bueno, 35 minutos, no está mal, no está mal, yo he que darle una hostia al inhibidor. Yo, yo quería salir bailando, mierda. Coño, que no se muere. Vimos a poco. Ya. ¡Uno! ¡Victoria! ¡Panteón caíco! ¡Que cuna el pánico!